Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de las causas de la epilepsia. Ya que estamos conscientes de que usted quiera saber cuáles son esas causas. Ya que existen varias causas para las crisis epilépticas. Una de ellas es la de origen hereditario. En segundo lugar tenemos las causadas congénitas como tumores, malformaciones vasculares, anomalías cromosómicas y trastornos metabólicos. Por otro lado están las causadas o adquiridas. Y se deben a lesiones que afectan al cerebro después de ser o después de una cirugía o de una infección muy fuerte como la meningitis. En otros casos puede no tener una causa aparente. Esta se denomina idiopáticas. Recuerde que es importante conocer cuáles son los factores que provocan en usted en algún momento una crisis epiléptica. Recuerde que su salud es lo más importante. Si usted no lo cuida, nadie lo hará por usted. Nuestro objetivo es promover la salud. Y si usted gusta seguir nuestra página, para nosotros será un placer servirle. Ya que siempre estamos investigando para llevarles una buena información en pro de la salud. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós, sino aún hasta pronto.